Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, liberan Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración, esta meditación, con las enseñanzas de nuestro queridísimo Papa Benedicto XVI. Hoy nos detendremos en la audiencia que tuvo el día miércoles 19 de septiembre del año 2007. En este día el Papa les habla a quienes escuchaban allí en Roma sobre la vida y obra de San Juan Crisóstomo. Esta es la primera de las audiencias sobre San Juan Crisóstomo. El Papa continuará hablando de este santo varón. Y el Papa comenzaba su audiencia diciendo, queridos hermanos y hermanas, este año se cumple el decimosexto centenario de la muerte de San Juan Crisóstomo. Y en este paréntesis nos dice, año 407 al 2007. O sea, 160 años. Podría decirse que Juan de Antioquía, llamado Crisóstomo, o sea, boca de oro, por su elocuencia, sigue hoy vivo, entre otras razones, por sus obras. Un copista anónimo dejó escrito que éstas, hablando de las palabras y de las enseñanzas del santo, atraviesan todo el orbe como rayos fulminantes. Sus escritos nos permiten también a nosotros, como los fieles de su tiempo, que en varias ocasiones se vieron privados de él a causa de sus destierros, vivir con sus libros a pesar de su ausencia. Es lo que él mismo sugería en una carta desde el desierto. Nacido en torno al año 349 en Antioquía de Siria, actualmente Antaquía, en el sur de Turquía, allí desempeñó su ministerio presbiteral durante cerca de 11 años, hasta el año 397, cuando, nombrado obispo de Constantinopla, ejerció en la capital del imperio el ministerio episcopal antes de los dos destierros que se sucedieron a breve distancia uno del otro, entre los años 403 y 407. Hoy, nos dice el Papa Benito XVI, nos limitaremos a considerar los años antioquenos de San Juan Crisóstomo. Y sigue contando el Papa. Huérfano de padre en tierna edad, vivió con su madre, Antusa, que le transmitió una exquisita sensibilidad humana y una profunda fe cristiana. Después de los estudios primarios y superiores, coronados por los cursos de filosofía y de retórica, tuvo como maestro alibaño, pagano, el más célebre retórico de su tiempo. En su escuela, San Juan se convirtió en el mayor orador de la antigüedad griega tardía. Bautizado en el año 368 y formado en la vida eclesiástica por el obispo Melesio, fue por él instituido lector en el año 371. Este hecho marcó la entrada oficial de Crisóstomo en la carrera eclesiástica. Del año 367 al 372, frecuentó el Aseterio, una especie de seminario de Antioquía, junto a un grupo de jóvenes, algunos de los cuales fueron después obispos, bajo la guía del famoso exégeta Diodoro de Tarso, que encaminó a San Juan al exégesis histórico-literal característica de la tradición antioquena. Después se retiró durante cuatro años entre los eremitas del cercano Monte Silpio. Prosiguió aquel retiro otros dos años, durante los cuales vivió solo en una caverna, bajo la guía de un anciano, y en este periodo se dedicó totalmente a meditar las leyes de Cristo, los evangelios y especialmente las cartas de San Pablo. Al enfermarse, y ante la imposibilidad de curarse por sí mismo, tuvo que regresar a la comunidad cristiana de Antioquía. El Señor, explica el biógrafo, intervino con la enfermedad en el momento preciso para permitir a Juan seguir su verdadera vocación. En efecto, escribirá él mismo que ante la alternativa de elegir entre las vicisitudes del gobierno de la iglesia y la tranquilidad de la vida monástica, preferiría mil veces el servicio pastoral. Precisamente a este servicio se sentía llamado San Juan Crisóstomo. Y aquí se realiza el giro decisivo de la historia de su vocación. Pastor de almas a tiempo completo. La intimidad con la palabra de Dios, cultivada durante los años de la vida hermítica, había madurado en él la urgencia irresistible de predicar el Evangelio, de dar a los demás lo que él había recibido en los años de meditación. El ideal misionero lo impulsó así, alma de fuego, a la solicitud pastoral. Entre los años 378 y 379, regresó a la ciudad diácono en el año 381 y presbítero en el 386, se convirtió en un célebre predicador en las iglesias de su ciudad. Pronunció milías contra los arrianos, seguida de las conmemorativas de los mártires antioquenos y de otras sobre las principales festividades litúrgicas. Se trata de una gran enseñanza de la fe en Cristo, también a la luz de los santos. El año 387 fue el año heroico de San Juan Crisóstomo, el de la llamada rebelión de las estatuas. El pueblo derribó las estatuas imperiales como protesta contra el aumento de los impuestos. Y en aquellos días de cuaresma y de angustia a causa de los inminentes castigos de parte del emperador, pronunció sus 22 vibrantes homilías sobre las estatuas, orientadas a la penitencia y a la conversión. Siguió un periodo de serena solicitud pastoral entre el año 387 y 397. San Juan Crisóstomo es uno de los padres más prolíficos. De él nos han llegado 17 tratados, más de 700 homilías auténticas, los comentarios a San Mateo y a San Pablo, carta a los romanos, a los corintos, a los efecios y a los hebreos, y también 241 cartas. No fue un teólogo especulativo, sin embargo, transmitió la doctrina tradicional y segura de la Iglesia en una época de controversias teológicas suscitadas sobre todo por el ardianismo, es decir, por la negación de la divinidad de Cristo. Por tanto, es un testigo fiable del desarrollo dogmático alcanzado por la Iglesia en los siglos IV y V. Su teología es exquisitamente pastoral. En ella es constante la preocupación de la coherencia entre el pensamiento expresado por la palabra y la vivencia existencial. Este es, en particular, el hilo conductor de las espléndidas catequesis con las que preparaba a los catecúmenos para recibir el bautismo. Poco antes de su muerte, escribió que el valor del hombre está en el conocimiento exacto de la verdadera doctrina y en la rectitud de vida. Las dos cosas, conocimiento de la verdad y rectitud de vida, van juntas. El conocimiento debe traducirse en vida. Todas sus intervenciones se orientaron siempre a desarrollar en los fieles el ejercicio de la inteligencia, de la verdadera razón, para comprender y poner en práctica las exigencias morales y espirituales de la fe. San Juan Crisóstomo se preocupa de acompañar con sus escritos el desarrollo integral de la persona en sus dimensiones física, intelectual y religiosa. Compara las diversas etapas del crecimiento a otros tantos mares de un inmenso océano. El primero de estos mares es la infancia. Efecto, precisamente en esta primera edad se manifiestan las inclinaciones al vicio y a la virtud. Por eso, la ley de Dios debe imprimirse desde el principio en el alma como en una tablilla de cera. De hecho, esta es la edad más importante. Debemos tener presente cuán fundamental es que en esta primera etapa de la vida entren realmente en el hombre las grandes orientaciones que dan la perspectiva correcta a la existencia. Por ello, San Juan Crisóstomo recomienda desde la más tierna edad proporciona a los niños armas espirituales y enseñarles a persignarse la frente con la mano. Luego vienen la adolescencia y la juventud. A la infancia le sigue el mar de la adolescencia donde los vientos soplan con fuerza porque en nosotros crece la concupiscencia. Por último, llega el noviazgo y el matrimonio. A la juventud le sucede la edad de la persona madura en la que sobrevienen los compromisos de familia. Es el tiempo de buscar esposa. Recuerda los fines del matrimonio enriqueciéndolos mediante la alusión a la virtud de la templanza con una rica trama de relaciones personalizadas. Los esposos bien preparados cortan así el camino al divorcio. Todo se desarrolla con alegría y se puede educar a los hijos en la virtud. Cuando nace el primer hijo es como un puente. Los tres se convierten en una sola carne dado que el hijo une a las dos partes. y los tres constituyen una familia, una pequeña iglesia. La predicación del San Juan Crisóstomo se desarrollaba habitualmente durante la liturgia, lugar en el que la comunidad se construye con la palabra y la Eucaristía. Aquí la asamblea reunida expresa la única iglesia. En todo lugar, la misma palabra se dirige a todos y la comunión eucarística se convierte en signo eficaz de unidad. Iba terminando el Papa Benedicto con las enseñanzas sobre San Juan Crisóstomo diciendo que el proyecto pastoral del santo se insertaba en la vida de la iglesia en la que los fieles laicos con el bautismo asumen el oficio sacerdotal real y profético. Al fiel laico dice también a ti el bautismo te hace rey sacerdote y profeta. Y de aquí brota el deber fundamental de la misión porque cada uno en alguna medida es responsable de la salvación de los demás. Este es el principio de nuestra vida social no interesarnos solo por nosotros mismos. Todo se desarrolla entre dos polos la gran iglesia y la pequeña iglesia la familia en relación recíproca. Como podés ver termina diciendo el Papa Benedicto XVI como podés ver queridos hermanos y hermanas esta lección de San Juan Crisóstomo sobre la presencia auténticamente cristiana de los fines laicos en la familia y en la sociedad es hoy más actual que nunca. Roguemos al Señor para que nos haga dóciles a las enseñanzas de este gran maestro de la fe. Y hasta aquí entonces la audiencia del Papa Benedicto XVI del día 19 de septiembre del año 2007. Y la verdad sea dicha son muchas las enseñanzas que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI de San Juan Crisóstomo son muchos los puntos que podemos comentar vamos a ir a limitarnos unos pocos porque también poco es el tiempo que nos queda. Un primer punto es pedirle a Dios y se lo podemos pedir justamente a través de San Juan Crisóstomo que está en el cielo que nos ayude a poner por obra esto que el predico hoy que es tan importante que es la coherencia cristiana la coherencia porque nosotros los cristianos además de conocer la revelación además de conocer el Evangelio además de conocer las verdades enseñadas por la Iglesia además de conocerlas tenemos que vivirlas conocerlas es muy importante es fundamental hay que formar nuestra propia conciencia y conocer el Evangelio conocer las enseñanzas del Señor conocer las enseñanzas de la Iglesia pero este conocimiento es un conocimiento que debe impregnar nuestra vida nuestra actividad nuestro día a día o sea el conocimiento de la teología el conocimiento de la fe el conocimiento del Evangelio el conocimiento de las enseñanzas del Señor por decirlo de alguna manera así más o menos graciosa no es lo mismo que conocer trigonometría yo recuerdo haber estudiado los logaritmos creo que los logaritmos en mi vida en lo personal no han influido demasiado no sé en la vida de los que me escuchan pero evidentemente no puede ser que el conocimiento de la fe digamos sea algo completamente teórico como la trigonometría en fin o la geometría o temas que no, no tenemos que conocer tenemos que saber tenemos que profundizar pero para vivirlo para vivirlo y por eso hoy vamos a aprovechar para pedirle al Señor que nos ayude a profundizar en el conocimiento de las enseñanzas de la iglesia del Evangelio de la revelación de la fe pero que nos ayude también a vivirla te pedimos Señor que realmente vivamos nosotros nuestra fe desde que nos levantamos por la mañana temprano hasta que nos acostamos por la noche a dormir con de todo el día con todas las personas que estemos con las que compartamos en nuestro trabajo nuestras relaciones con los demás en el estudio o en el descanso bueno que realmente la gente pueda decir por lo menos interiormente bueno se ve que este es un buen cristiano se ve que este vive el Evangelio se ve que este ha hecho carne las enseñanzas y una última idea de estas enseñanzas de San Juan Crisóstomo que justamente esta invitación que nos hace el Santo y nos dice Benedicto XVI de la misión que tenemos todos al apostolado o sea que todos estamos llamados a trabajar para invitar a los hombres a estar cerca de Dios eclesia que viene del griego quiere decir convocación convocar es invitar llamar bueno todos en la iglesia estamos llamados a justamente mostrar a los fieles a los hombres a todos lo que es la verdad lo que es el bien lo que es la belleza lo que es estar cerca de Dios se nos ha ido la hora así que vamos a agradecer al Señor estas enseñanzas que nos deja el Papa Benedicto XVI vamos a agradecer estos santos que nos recuerdan como podemos aprovechar para vivir el Evangelio se lo pedimos a Dios por mediación de la Virgen Nuestra Madre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén